Se habla de paritarias y de todas esas cosas. La necesidad de hacerlas. Bueno, yo aquí podría decir como Fidel Castro, como Fidel Pinto. Lo inventé yo. ¿Y usted, Fidel, qué opina de estos cinco puntos del doctor Cámpora? Bueno, yo la verdad que hice diez. ¿Cómo? ¿Por qué hizo diez? Diez puntos, este, y lo llamé inmediatamente al doctor Cámpora. Y le dije, vení, está enseguida. Y enseguida estaba en casa. Entonces digo, acá tengo los diez puntos, fíjese. Y me dice, don Héctor, no, este, vamos a hacer cinco puntos nada más. Porque las Fuerzas Armadas han hecho cinco puntos. Y en esa forma nosotros logramos empatar, ¿entiendes? Logramos empatar con los cinco puntos. Ahora, desde luego, después del veinticinco, sí, podemos hacer un punto más, un golcito más. Y entonces ya les empatamos. Desempatamos. Y entonces desempatamos. Eso. Pero tengan cuidado y no lo contraten a Perico Pérez y en una de esas les ataje el penal, ¿eh? O también existe la posibilidad de que quieran seguir empatados, ¿verdad? ¿Y quién lo patea? Ha, 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 ha.